El hecho se presentó en la vía que conduce de Urragua a Caicedo, entre la vereda El Chuscal y el sector conocido como La Nevera. En este sitio, al parecer, dos vehículos en movimiento colisionaron, una moto y una volqueta, llevando la peor parte, el motociclista. Bueno, aproximadamente a las dos de la tarde se recibe el llamado por parte de la Policía Nacional, el cual informan un accidente de tránsito en las partes bajas de La Nevera. Inmediatamente se manda a la unidad, la ambulancia, con la tripulación, entre ellos dos bomberos y la enfermera, para dar atención a este incidente. Al llegar al sitio se encuentra un lesionado, este estaba atendido en el suelo, el cual se le prestaron los primeros auxilios, tenía un trauma severo en su mano derecha. Inmediatamente se inmovilizó, se estabilizó y se entregan en estado consciente, pero con la gravedad de las heridas, en las urgencias de ese hospital de aquí en el municipio. Durante el incidente se tomaron algunas fotografías que posteriormente fueron compartidas en redes sociales. Estas eran muy impactantes, por lo que se hacen algunas recomendaciones. Las recomendaciones que hacemos como cuerpo de bomberos y como organismo de socorro de aquí en el municipio es el llamado a la comunidad al respeto a las víctimas, a la dignidad de aquellas personas que resultan lesionadas o que son producto de alguna emergencia o alguna situación, no solamente a ellos, también a los familiares, porque muchas veces no nos damos cuenta que al tomar estas imágenes y transmitirlas, digamos, por las redes sociales, vamos a impactar o vamos a simplificar más el dolor de aquellas personas. Finalmente, el paciente fue trasladado por los bomberos voluntarios de Urrao al Hospital Iván Restrepo Gómez, desde donde fue remitido a la ciudad de Medellín en helicóptero a la clínica Pablotobón Uribe, donde fue intervenido y actualmente se recupera.